¡Vaya! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ahí está la santa, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy cómodo! ¡Ahí está! ¡No puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡El payasito! ¡Ahí anda! ¡El payasito! ¡No puedo avanzar! ¡Uy! ¡Esta cosa! ¡La que besa! ¡Se me sube! ¡A la cabeza! ¡Esta cosa! ¡La que besa! ¡Se me sube! ¡A la cabeza! ¡A los poderes! ¡Esta cosa! ¡Esta cosa! ¡No puedo avanzar! ¡Vaya! 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 ¡No puedo avanzar! ¡Ya me pillamos, me comencemos a pasar rodar Easteno'. ¡Se me mataron a este mal carriaco. ¡Ya me acuerdas! ¡Si me hubiera znaczy! ¡Que estábamos! ¡A la cabeza! Por favor déjenme un like para que el canal siga más, gracias María Ramos. Gracias María Ramos. Gracias María Ramos. Gracias María Ramos.